Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en Little Nightmares En el episodio de hoy nos han atrapado en una puta trampa para ratas Igual no están para ratas, porque lo que hay aquí a la derecha también son niños Pero bueno, nos ha atrapado el Menda de los brazos largos Gracias por haberme dejado en el sitio alto ¡Cabrón! Espero que no hayas oído esto Joder, igual encima de no ver también son... Coño, he tirado la propia luz No hay sitio donde huir ¿Eso es donde estaba yo antes? ¡Sí que lo es! Por ahí a la derecha estaba la sala del ojo donde vi las cosas Y ahí arriba era donde estaba la casa del tío Y por donde exploramos y nos atraparon Pues tiene la casa y el trabajo al lado, ¿eh? Al momento que esto sea el trabajo y no un hobby Extraño y chungo ¿Puedo salvar a alguno de estos niños? No jodas, fíjate, hay que usarle para subirme ahí arriba Y abrir la puerta ¡Qué putada! No puedo soltarles, ¿no? Tampoco se mueven Es que no sé si se balancean Sí se balancea despacito delante y atrás Pero si no sé si se balancean ellos o es solo el balanceo del barco Pero no, ellos se balancean ligeramente Están vivos los nenes Pero no lo puedo sacar A ver, está en la puerta No, joder, solo puedo arrastrarla Madre mía Pues ya lo siento, nenes Voy a tener que utilizar Para escaparme yo Pero a ti no te puedo salvar Joder, qué mundo más cruel, ¿no? ¡Y ya! Hostia, que se cierra Vale, voy a tener que correr Creo que estaba corriendo Pero en realidad está agachándome Voy a dejar que se abra del todo Ah, y mira, me puedo balancear Hostia, a lo mejor puedo usar eso para... ¿No? Parece que no me puedo balancear más que esto Pero... ¡Hop! Da gluten Ahí hay algo Tengo que empujar la puerta Ah, la rejilla ¿Os acordáis en el primer episodio? Que ya comprobamos que una de estas se podía subir Lo que pasa es que esa no lleva a ningún lado Parece que se recompensa lo de investigar Oye, ¿puedo encender esto? Sí, puedo Hostias, es una puta guillotina De nuevo, en el episodio 2 Me acordé de haber visto una velita de estas encendidas En la sala esta que vimos de los pequeñelos Y me llamó la atención Ver ahora una vela Vale, pues ahí podría ir al otro lado ¿Hay algo dentro de esta bañera? No lo sé Si lo hay, no quiero saberlo Si lo hay, no son sanguijuelas Porque ya me habrían reventado Uh, ahora estoy atrapado Esto es tela Es como gasa Espérate que hay ahí delante Porque alguien está trabajando ¿No? No es como No son unas tijeras Hostias Tengo que ir pisado por la tela Que sí Es que cruje La madera Madre mía ¿Qué estás envolviendo en fardos? ¡Son niños! ¿Se lo ha cargado? ¿O solo me lo ha parecido a mí? ¿O lo ha envuelto sin más? Los engancha en ganchos Como de carnicería, tío Dime que lo enganchas de la tela Por lo menos Hostia, no queda muy claro, ¿eh? Bueno, el fardo no sangra Pero tampoco se mueve Los niños no se mueven Cuando los está haciendo eso Pues me voy a tener que escaquear, amigos Mierda Hay un tramo sin Sin tela Yo tengo que alertarlo Vamos a probar una cosa Hostias A ver si me va a agarrar a mí Se va al sitio Donde ha oído el ruido Me pasa que hay algunas tablas Que crujen Y otras que no Al parecer No, pero luego sigue buscando El cabrón Lo bueno es que no me huele O no parece que me huela ¿Por qué te has ido para allá? ¿Crees que me he escapado para allá? Lo bueno es que ahora no me está oyendo Me voy a meter aquí dentro Por si las moscas Porque no creo que mire aquí dentro Tiene la cabeza como arremangada Por ar Dios Por arriba ¿Sabes? Como si tuviera puesta una piel de mentira Por encima de lo que sea que es Pero no la lleva puesta hasta arriba del todo Y luego llega el sombrero ese Tapándole el cráneo Pero claro Lo tiene arremangado Y no tiene ojos O le tapa los ojos La piel esa falsa De mentira De goma Parece de goma Claro Puta es que ahora te voy a pasar por delante A lo mejor puedo pasar por encima De esto El cabrón está ahí Habías vuelto a trabajar ¿Qué cojones ahora Me estás buscando? Se ha quedado con la mosca detrás de la oreja El cabrón Igual no tenía que haberlo alertado Pero no se me ocurre Que hostia A ver que tengo que saltar eso Y luego meterme corriendo ahí dentro Voy a esperar a que se meta más para allá ¿Has visto como le cruja el cuello Cada vez que se mueve? Casi no tiene piernecitas Pero aún así seguro que corre más que yo O que por lo menos me alcanza cuando Oh, qué bien Soy un ninja Zapatos, una trampilla Zapatos, ropa Es como un puto campo de concentración Los zapatos y demás Los cubos que hemos visto de zapatos Hay un zapato de mi puta talla Si hubiera dos me los ponía Y dejaba de descalzo a todas partes Lo que me da es que tengo que usar esta llave Pero es que seguro que el mecanismo hace puto ruido ¿Vas a entrar aquí? Está en esta esquina Uy, por un momento me había parecido que se había asomado por arriba Pero Se vuelve Bueno, tengo otra más que usar el mecanismo Dios, ¿por qué tiene que hacer tanto puto ruido? Date prisa Haces click Corre, 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 corre Madre mía Yo no me quedo aquí Que este cabrón tiene los brazos muy largos Madre mía Hijo de puta Me está buscando Bueno, la luz no va a importar Si el cabrón es ciego Maletas y zapatos Una luz Aquí hay una escalerita A ver Si, puedo subir Hay un bichito ahí Espera, espera Eso tiene que ser un pasaje secreto ¿No? Porque ¿O no? Porque lo de abajo parecía cerrado Dame un abrazo Uf Cada uno encuentra consuelo donde puede, ¿no? Esos son verduras Hay un agujero La vela está encendida Este es el sitio que ya vi antes Vi esta trampilla Pero estaba cerrada Y había tres Bichitos Pero solo está este Este lo vimos desde la sala del ojo Imagino que esto se reúne con la Con la esta de antes, ¿no? Sí Qué chulo Creía que el otro se cortaba aquí Pero no Solo es que bajaba Aquí hay zapatos rojos Hostia Qué cojones es esto, tío Un puto cementerio de zapatos Un cubo colgado de ahí arriba Ya no me cuestiono las cosas que están colgadas de cuerdas Pero es un foso de zapatos Hay una maleta Qué coño es este puto sitio, tío Y por qué hay otra maleta con otro foco Hay un tiburón de las maletas O de los zapatos Ya tengo que ir de maleta en maleta No puedo ir Porque no hay otra por aquí cerca Joder, me voy a preparar para correr Corre, corre, corre Sí que hay un tiburón de las maletas Corre, corre, sube Oh, Dios Quizá no debía haberme parado Ahí arriba Ay, no te va Ah, mierda No se puede subir aquí Hay que ir a la derecha Hay otra maleta más abajo Ay No se ha llegado a ver a la criatura No se ha visto ni un tentáculo ni nada ¿Cómo se puede nadar en zapatos? No puedo saltar cuando está ahí abajo Que es lo que intentaba él Voy bajando y veía saltitos Como en los juegos en los que te mueves lento en el agua Pues como que vas dando saltitos Pero no, no se puede saltar en zapatos Se puede apretar el botón de correr Sube, cojones Me parece como que se la pega Pero no me deja de perseguir A lo mejor si busco más altura llego más lejos No, no te creas Súbete ¡Uf! ¡Qué horror! Una trampa para ratas ¿Por qué me cierras eso? No me cierres eso, hombre Muchas trampas para ratas No pienso pisar ninguna Es un trozo de carne De los de cebo ¿Qué? ¿No tienes hambre ahora? Aprovecha, coño Déjame que adivinero Por eso me voy a tener que comer Es una puta rata que se pilla en un cepo Porque si el cebo ya no me vale ¡Hostias! Hora de correr Oh, mira Me puedo deslizar Corre, 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 corre Hijo de puta Que le den por culo al mechero Corre, 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 corre Suelo de madera Suelo de madera ¿Por qué suelo de madera? Aquí me quedo yo ¿Dónde está Francis? ¿Este era el mismo ascensor? ¿Quién se ha llevado a mi Francis? Francisco Era el mismo ascensor Tiene las mismas cajas Iremos a la sala Donde vi al bichín chiquitito antes Hijo de puta Deja de buscar Busca por arriba Eso es eso Busca por arriba La mandíbula desempelizada, macho Coño Hablando de los bichines ¿Qué cojones? ¿Uno estaba dentro de su chaqueta? ¿Serán los dos que faltaban En la sala de los tres bichines? Eso sí Que huevazo es el que estaba escondido En su chaqueta La mejor defensa ¿No? Como decía Los hobbits Cuanto más cerca del peligro Más lejos del daño Coño, Francisco ¿Estás ahí? ¿Por dónde se ha ido el tío? Bueno, antes se ha descolgado el techo No me extrañaría que Ah, mira Voy a mover esto Si este tablón está como suelto Espérate entonces Voy a agarrar al mono No vaya a ser que haga ruido Si, esto se va a caer Entonces que no haga ruido ¿Sabes? Y no me alerte al Quédate ahí Y no me alerte al bicho este De los brazos Que es un poco como el Iba a decir el carcelero de los niños Más o menos Este es uno de los bichines Eso de arriba es otro mono Son figuras Madre mía La izquierda me recuerda A una de las de cubo Y la en medio me recuerda A Coraline Hablando de lo cual Este chubasquero Me recuerda a Coraline ¿Será una referencia? Ahí hay otro Otro Francisco Francisco ¿Tienes hermanos? ¿Ese es el El bicho del Don't start? ¿Son todos estos Putos muñecos referencias? Eh, ese cabrón está ahí Espero que no pueda ver la luz Bueno, si no puede ver la luz Iba a decir que no puede ver la luz A través del Anda, mira Hay algo aquí al fondo La muñeca Me da miedo tirarla Y que me oiga Pero soy valiente No sé si habéis oído Una celebración de gol Pero es Fer Que está jugando Al Kingdom Hearts 3 Creo Grabándoos un capítulo Si os gusta Kingdom Hearts Y nunca os habéis conseguido Entrear de la historia Deberíais ir a su canal Muy chiquitín Pero el tío Lleva un año y medio Subiendo todos y cada uno De los Kingdom Hearts Y es la persona Que yo conozco Que más sabe de Kingdom Hearts Lo cual no es decir Poco Claro que también La mayoría de las personas Que sé Que conozco Que saben de Kingdom Hearts Lo han aprendido De él Vale Aquí me voy a tener que mover Y a lo mejor Le tengo que distraer Con un Francisco No, porque voy a tener que Seguir para allá Imagino A lo mejor me tengo que subir Por el mueble ese Que está él toqueteando Voy a asomarme Sí, porque ahí al fondo Parece que no hay nada A ver Y esto es Tendré que ir sin tirar Los muñecos, ¿no? Por la alfombra Pero Coño Parece que hay otro Francisco Aquí en el medio, ¿no? Detrás de estas figuras Hijo de puta Está bien escondido Vale, vamos a ver Ven para allá Ven para allá Ven para allá Eso Eso es, esquivo Coño, sí que hay monos Los esquivo Los esquivo No Hostia Se ha hecho olvido Ese trasto Hay que seguir subiendo Que este cabrón Me alcanza fijo Ah, mira Qué hueco Métete Deja de dar vueltas ¿Cómo se ha ido por esa puerta? Me va Me va a esperar delante Me va a aparecer más adelante ¡Mierda! Estaba subiendo Por ahí Es un reloj Con la cabeza arrancada Son relojes colgados A ese reloj Le han ahorcado Le han arrancado La puta cabeza Ese la tiene ahí colgada Aquel lo han dejado Medio colgado Qué cojones Este capítulo va a ser más largo Que el anterior Espero que esta puerta No se caiga de golpe Y se abra No se cayó de golpe No corre Mierda Vale, está tocando el reloj Los relojes pueden comer Voy a tener que esperar Tengo que darle ese botón A ver si el reloj Vuelven a sonar Si todo lo hace Tardo Corre Me engancho Puta vida Bueno chicos Pues creo que lo vamos a dejar aquí Ya sabéis que es lo que nos espera En la En la habitación de ahí delante Espero que os esté Gustando esta serie Nos vemos en el próximo episodio De Little Nightmares Hasta entonces amigos Chao